Antelo entraba, rechazaba ahora el centro que viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Blumen! No aparece nunca, pero aparece Antelo ahora, marcando, como decirlo, al primer tiempo. El gol para Blumen, Víctor Guantelo. Uno para Blumen, cero para Boca, casi no la tocó. La tocó y es gol, y pierde Boca ya 1-0. Está para esto Antelo, para el último toque. No hay fuera de juego, favorecido por el rebote. Tiro muy buen centro. ¿Quién si no? Raúl Gutiérrez, el que aparece siempre por la derecha. Antelo marca su gol número 334. Remata Lindbergh Gutiérrez, el balón rebota en Bermúdez. Raúl Gutiérrez se suma al ataque, y Antelo factura. Primer ataque serio de Blumen, ¡gol! Boca había tenido 7 chances serias y no marcó ninguno. El fútbol se valora en juego, es cierto. Pero se miden goles, el gol es el rey del fútbol, y Antelo en Bolivia es el rey del gol. Por eso gana el equipo de Santa Cruz de la Sierra.